¿Dónde lo pongo, Julio? ¿Dónde lo pongo, Julio? ¿Dónde lo pongo, Julio? Le doy la más cordial bienvenida a mi compañera periodista Ixchel Cisneros Soltero, directora del Día Después y conductora de diversos espacios que atienden temática social de trascendencia, tales como el podcast Derecho Remix, Polémica en Redes, Dudantes y Me Extranjeros. Por favor, maestra. Hola, muchas gracias por invitarme. Hace muchos años que no tengo una relación con la universidad y me da mucho gusto volver a estar en este espacio donde yo estudié. Claro que sí. Igualmente le damos la bienvenida a la profesora Yolanda Mercado, quien se encuentra con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un orgullo, un gusto, un privilegio estar ahora desde esta perspectiva de docente en mi querida Escuela de Periodismo Carlos Eftien García. Así mismo vamos con también alumnas de la Escuela de Periodismo. Así es como parte del equipo del Observatorio de Medios con Perspectiva de Género participan, han participado en los dos ejercicios que hemos realizado el año pasado y este año, estudiantes de tanto de posgrado como de licenciatura. Y en esta ocasión, quienes nos hablarán sobre el avance que llevamos ya en esta coyuntura del año 2020, está Sandra Suáste Ávila y Mayumi Suzuki Perea. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y pues es un gusto celebrar este 72 aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Eftien García. Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos hoy y vamos a hablar un poquito del Observatorio de Género de nuestra escuela. Y bueno, como les comentaba, para iniciar tenemos de invitada de lujo a la exalumna Ixchel Cisneros Soltero, quien nos hablará un poco sobre su trabajo en esta participación que hace en este aniversario en la mesa de Perspectiva de Género. Por favor, Ixchel. Gracias. 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 ¿Y por qué digo forzado? Porque también dentro de las instituciones, la gran mayoría de las veces son hombres quienes dirigen y no, simplemente no entienden que son parte de este sistema de opresión en contra de las alumnas o de las mujeres periodistas que trabajan. De verdad me emociona mucho este tipo de ejercicios porque a las generaciones anteriores nos tocó vivir cosas muy tremendas, ¿no? Yo alguna vez platicaba, lo escribí cuando empezó todo lo del Me Too, yo ya tenía muchos años de que eso había ocurrido y yo recuerdo, vuelvo a 19 años, todavía estudiando, entrando a trabajar en un medio de comunicación, el mejor medio de comunicación en ese entonces, el que tenía los mejores derechos laborales, etcétera. En ese entonces trabajar en el periódico Reforma era una cosa muy importante, no lo digo que ahora no lo sea, pero en ese entonces era como el medio de comunicación que estaba haciendo cosas distintas. Y recuerdo perfecto, yo era asistente de un área, recuerdo perfecto como el pasar caminando por la sección de deportes era una cosa tremenda de acoso y violencia, que en ese momento tú misma lo justificas y tratas de hacer como que no pasa nada. Cuando yo pasaba, además caminaba hacia donde está la cafetería, donde tienes que pasar si quieres tomar agua, si quieres irte a tomar un café, tendrías que pasar por ahí caminando. La redacción de deportes que eran hombres se levantaban y aplaudían, aplaudían, le aplaudían, quiero pensar que para ellos era una forma de halago, pero yo lo que les digo, y mucho de esto lo he platicado ya con ellos y con estos colegas periodistas a la distancia, supongo que para ellos era una forma de halago hacia una mujer, lo que no entendían es que una mujer de 19 años que ve a 30 hombres aplaudiendo al mismo tiempo, que tienen una jerarquía en el periódico que tú no tienes, es total y absolutamente violento e intimidante. Yo no me atreví nunca a decir nada, o sea, ni contra ellos, ni a mi jefe directo, ni a ningún directivo de la organización, del periódico también en parte porque los medios de comunicación no tenían, o en algunos casos no tienen todavía estos mecanismos para denunciar. Te sientes sola, te sientes aislada, y si se lo comentas a alguien sí es como, pero te están haciendo un piropo, te están haciendo un favor, te están tomando en cuenta. Al final es una cosa con la que nosotras mismas hemos tenido que romper, y esto solo se ha roto porque nosotras nos hemos organizado, y insisto, hemos llegado a decir, ya basta. Hace unos días vimos como en un medio de comunicación hubo varias denuncias de periodistas al respecto de la violencia en su contra, y hasta que no todas dijeron, si no hace algo el medio de comunicación vamos a renunciar todas en masa, el medio de comunicación no empezó a hacer algo, y no empezó a cambiar, y realmente empezó a tomar en cuenta estas denuncias. Creo que esa es la diferencia, que además ahorita estamos unidas, y esta cosa que también nos enseñaron a veces en la escuela a competir entre nosotras como mujeres, porque tú quieres el puesto en la televisión y no quieres que se lo quede tu compañera, estamos rompiendo con eso, y estamos dándonos cuenta que a todas nos ha pasado algo así, y que lo mejor es apoyarnos y empujar para romper con estas estructuras. Entonces, yo creo que tanto estas chicas de este medio de comunicación, salió publicado en redes sociales, fue ese el heraldo, como las mujeres que han salido a denunciar lo que sucede en las instituciones educativas, son sumamente valientes, porque se están enfrentando a una estructura, se están enfrentando a algo que tiene años, y a personas que no quieren perder sus privilegios, que creo que ese es el problema central. Cuando son hombres quienes dirigen los medios de comunicación, cuando son hombres quienes dirigen las instituciones educativas, no quieren y no están dispuestos a perder sus privilegios que obtuvieron por el simple hecho de ser hombres. Entonces, ahí es cuando viene, a nosotros también nos matan, a nosotros también nos agreden, a nosotros también nos dicen cosas, pero es total y absolutamente distinto, porque es verdad que a los periodistas y las periodistas en este país se les agrede, pero cuando se agrede a una periodista mujer, por ejemplo, en los estados de la República, se les amenaza con violencia sexual, o se les amenaza con atacar a su familia, o con matar a sus hijos, básicamente. Eso no sucede con los periodistas hombres, eso solo sucede con las periodistas mujeres. ¿Por qué? Porque existe esta idea de que solo a nosotras nos deberían importar nuestros hijos, por ejemplo, y de que la violencia sexual solo se ejerce en contra de una mujer. Y eso es toda una estructura con la que nosotras periodistas nos hemos tenido que enfrentar, y ya ni hablemos del periodismo deportivo, por ejemplo, en donde a las mujeres se les cosifica, o los medios de comunicación, sobre todo la televisión, donde las mujeres solo pueden dar el clima, las mujeres, si saben, bueno, si dan deportes solo lo dan en faldas cortas y un gran escote, y se les critica y se les señala porque no saben de deportes por ser mujeres. Ahí tenemos a Marion Reimers que le da la vuelta a varios hombres, con todo el conocimiento que tiene, con la cantidad de idiomas que maneja, y aún así, si te metes a ver los comentarios cuando ella narra una final de la Champions o cuando ella narra un partido, los comentarios de los hombres son agrediéndola, y muchas veces además con mucha violencia verbal, pero refiriéndose a cuestiones sexuales. Eso es a lo que nosotras como periodistas nos tenemos que enfrentar en este país, y el problema central es la falta de mecanismos para denunciar, tanto en los medios de comunicación como en las instituciones educativas donde nosotras estudiamos, y cómo estos procesos al final terminan evidenciándose por nosotras mismas, pero no existe una estructura institucional que te apoye dentro de esa denuncia. Vuelvo, porque además sé que ya se me está acabando el tiempo, vuelvo a lo mismo, si nosotras no hubiéramos empujado, esto no estaría cambiando y no estaríamos hablando de esto, porque al privilegio le cuesta trabajo deshacerse de ese privilegio y darse cuenta de que son privilegiados, y de que estas cosas no les van a pasar simplemente porque nacieron con un sexo determinado en el momento en el que nacieron. Si a esto además le agregamos como última capa que quiero mencionar al respecto, el cómo los medios de comunicación tratan los temas de violencia en contra de las mujeres, que me parece sumamente importante, le vas agregando otra capa de discriminación y de violencia, en la cual se publican las fotos de las mujeres violentadas, se publica la información de las mujeres, se publican videos horribles de violencia, ¿es eso? ¿O nos presentan en las notas periodísticas como las víctimas horribles de una violencia de este país, estructural de este país? ¿O nos presentan en las contraportadas de los periódicos más vendidos, populares como el Metro, el Gráfico, etcétera, enseñando piel? Esas son las dos casillas en las que los medios de comunicación nos han metido y al final ahí entra además la ética del medio de comunicación y no sé si se acuerden de hace algunos meses el caso de Ingrid, una chica que fue asesinada por su pareja en su departamento y empezaron los medios de comunicación a publicar las imágenes, horribles imágenes de violencia. Y lo que hicimos las mujeres fue coordinarnos para publicar su nombre con su nombre imágenes bonitas para que la próxima vez que alguien googleara su nombre no aparecieran esas imágenes horrorosas que seguramente otro hombre que trabajaba en el gobierno le filtró a algún periodista hombre y las publicó y las empezó a hacer virales y los medios de comunicación las empezaron a publicar como si nada sucediera. Todo eso le pasa a los cuerpos de las mujeres en este país y el periodismo es clave para cambiar esto. Y lo que tiene que entender el periodismo mexicano es que las mujeres ya no estamos dispuestas a que nos muestren así y ya tampoco estamos dispuestas a que nos violenten de esa manera. Si les interesan las audiencias, empezando por ahí, tendrían que empezar a cambiar estas narrativas y a darse cuenta que lo único que están haciendo es revictimizar y criminalizar a las mujeres en la gran mayoría de los medios de comunicación de este país. Intenté englobar mucho en los 15 minutos que me tocaron, pero bueno, ahí ando para lo que se necesite en este momento o más adelante. Muchas gracias, Ixchel. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el equipo del Observatorio de Medios quienes nos van a mostrar algunos de los avances y algo que también se trabajó el año pasado, este Observatorio de Medios con Perspectiva de Género, realizado, como les comentaba, por la compañera Sandra Suáste Ávila, Mayumi Suzuki Perea y Elena Palesino Roldán, quien, bueno, hoy no pudo acompañarnos. Y quienes atendiendo a esta convocatoria para un seguimiento de análisis crítico han realizado desde hace un año una labor de monitoreo cuantitativo y cualitativo de una temática en esta ocasión basada en tres ejes coyunturales, perspectiva de género, política y, como bien mencionaba Ixchel, cobertura periodística. Por favor, Sandra. Muchas gracias al maestro Ortega y también a quienes nos acompañan esta tarde. Y justamente para hablar de los antecedentes del Observatorio de Medios con Perspectiva de Género, tenemos que remontarnos a 2019, momento en el que se realiza un taller desde la Escuela de Periodismo Carlos Pepien García, en conjunto con la Oficina de México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, se realizó el taller Género, Medios y Comunicación para estudiantes de comunicación y periodismo. Y pues este taller fue muy interesante, ahí pudimos analizar bastantes temáticas, desmenuzar las notas también, y este taller tuvo la intención de brindar una visión mucho más precisa y clara sobre los temas de género, en términos mucho más amplios. Y después fue aterrizado a la manera de cubrir los acontecimientos desde los medios de comunicación, pero con esta perspectiva de género, que a veces pareciera que es como relegada u olvidada. Entonces, esos temas el día de hoy, justo como se menciona, pues nos competen como periodistas, y tienen que estar en nuestros análisis sí o sí, de cómo construimos las piezas informativas, o de opinión, de cómo vemos las realidades. Y debemos mencionar también que hubo mucho interés de estudiantes de otras universidades, de colegas que están trabajando en diversos medios y que sentían justo esa necesidad de actualizarse en estos temas y entender estas problemáticas y fenómenos sociales. Entonces, por un lado, vemos que hay pues una procura de abordar estos temas por la preocupación misma, pero también si no es eso, son las cuestiones de que es una temática de actualidad. Entonces, es como sí o sí estar mirando estos temas. Y así inicia el observatorio como una primera etapa en donde analizamos nociones de lenguaje tanto incluyente como excluyente, según el caso. Analizamos situaciones de violencia estructural y también la paridad de género desde los medios de comunicación. Y justamente en este primer ejercicio nos preguntaban varias veces por qué el Universal. Y bueno, la respuesta es que es el diario de mayor circulación en México, también catalogado como el más leído del país. El muestreo fue de 12 publicaciones dominicales del Universal. Y este periodo de revisión lo hicimos del 16 de febrero al 13 de mayo de 2020. Y fue también esta decisión de los domingos justo por los 176.112 ejemplares que salen cada domingo. Entonces, también es una cantidad más fuerte que el resto de la semana, al menos para el año 2020, que es cuando arrancó este observatorio. Y justo eso nos da la pauta para hablar del contexto. El contexto fue clave para el análisis que desarrollamos. Y aunque el observatorio justo tiene sus raíces en este taller que les contaba, que fue impartido por la UNESCO, nuestro inicio coincide justo con ese contexto previo que ya bien mencionaba Ixchel sobre el movimiento 8M, todo lo que sucedió antes y que pudimos analizar y observar de manera muy clara cómo se dieron esas coberturas, cómo dio la cobertura el universal justo a la protesta del 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y ahí pues salieron más de 100.000 mexicanas a manifestarse también de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí con estos hechos se abrió una importante discusión sobre la ética en el periodismo y las coberturas con perspectiva de género. Justo en esas semanas pudimos observar algunas tendencias, formas de cobertura, el manejo del lenguaje e incluso cómo se reflejan algunas prácticas machistas dentro de la misma profesión. Entonces, pues tenemos que el periodismo responde justo a ciertos principios y compromisos con la sociedad y quizá también hay una procura desde las mujeres o más empatía con estos temas, ¿no? De pronto hay como este voltear a ver las temáticas, pero también existe una responsabilidad con las necesidades que se presentan en las sociedades y que encontramos que la perspectiva de género es un tema de interés público. Entonces, lo que esta imagen que estamos viendo ahora nos muestra es una preocupación de un gran porcentaje de las mexicanas. Por lo que es muy, muy importante atender a estas discusiones públicas, a los contextos que vivimos en la actualidad y que nos manifiestan también que existen diferentes tipos de realidades en el país y que no porque no las estemos viviendo directamente tenemos que olvidarlas desde el periodismo. Y para sintetizar esta primera etapa del observatorio, cuando llega la pandemia también que fue algo que sucedió semanas después de este movimiento grande en cuanto a presencia en las calles, pues justamente la temática de género se fue diluyendo después del confinamiento. Entonces, observábamos como estas curvas como la del COVID-19 como iba ascendiendo, pero la cobertura iba bajando poco a poco. Y seguramente han escuchado esta frase de lo personal es político o lo privado es político y precisamente son temas que pasan a discusiones también en donde se habla de cómo un problema público pasó a ser privado y entonces como la violencia se concentró en los hogares de manera íntima y privada ya se dejó de poner la mirada periodística en esta temática al no ser multitudinaria sino es partida por el confinamiento como cada una en sus hogares entonces ya no es de interés público y ahí también se abren discusiones muy interesantes de qué estamos observando desde lo periodístico y después venían justo algunas preguntas que nos hacíamos después de analizar todo este contexto y una es cómo se refleja la inequidad en los medios de comunicación y también si se fomenta desde el periodismo y esto nos hace reflexionar muchísimo nosotras quisimos responder con lo que observamos y cuantificamos y también con lo cualitativo por supuesto y tenemos algunos elementos que nos dan luces para después arrancar la segunda etapa me gustaría mencionar tres el primero es que el equipo encontró una tendencia al uso de un lenguaje excluyente en el universal el segundo que predominaron términos que refuerzan los roles y estereotipos de género y el tercero es que en general y esto nos va a dar la pausa para la cobertura electoral que también estamos analizando en esta segunda etapa pues las mujeres quedaron borradas de la vida política y pública para enmarcarse en acción es justo como la maternidad el cuidado y el hogar entonces se les relaciona directamente con estos labores que no quiere decir que estén mal es como una decisión personal pero solamente se les encasilla desde esta perspectiva entonces y la sentimental también es como una constante y después de observar todo esto pues entramos a la segunda etapa que responde a un contexto coyuntural muy importante en nuestro país que es el tiempo de las elecciones y aquí estamos analizando justamente a tres diarios que es el heraldo de México el universal y el reforma y aquí pudimos observar nuevamente como las funcionarias son borradas de la vida pública si tienen un familiar se elimina el cargo en automático y se les califica desde la relación que tienen con otra persona de género masculino y entonces también aquí pues observamos que aunque los casos sean muy polémicos y se estén desarrollando de esa manera y en que hay como cuestiones de nepotismo o de relaciones familiares directas que quedan muy en evidencia los medios de comunicación debemos tener mucho cuidado en cómo manejamos este lenguaje y en no reproducir lo que es se está llevando a partir del discurso de las propias candidaturas entonces aquí analizamos tres ejes en la nueva cobertura que es elecciones 2021 cobertura periodística y perspectiva de género pero para esto pues mis compañeros van a platicar un poco más sobre esta temática y cómo utilizamos también los datos y conceptos para estos dos ejercicios entonces me gustaría mucho ceder la palabra a Diana Mayumi Suzuki Perea que nos va a contar cómo es nuestra metodología muchas gracias muchas gracias Sandra bueno pues mi nombre es Mayumi y yo les voy a estar hablando sobre la metodología que hemos estado desarrollando y que utilizamos para llevar este observatorio en medios en la escuela de periodismo Carlos Etién García primero me gustaría comentarles que somos un equipo de tres personas y pues este lo que hacemos básicamente es que nos dedicamos a hacer un vaciado de datos como ya les comentó mi compañera de los medios impresos de cada domingo según lo que hayamos acordado y bueno nosotros lo hacemos en la plataforma de la escuela que es el intranet es donde nosotros como alumnos vemos nuestras calificaciones nuestros horarios todas esas cuestiones pero nosotras del equipo del observatorio también tenemos un apartado en donde nos despliega este menú entonces más o menos lo que vemos es una cosa así captura semanal captura quincenal y la posibilidad de ver todas las capturas que ya hicimos de semanas pasadas entonces pues nosotros empezamos a hacer este vaciado de datos enfocándonos en tres cosas principalmente una de ellas es la plantilla laboral entonces ¿cuántas son reporteras reporteros fotógrafos fotógrafas todas estas cuestiones nosotros las contabilizamos y también nos preocupa mucho la cuestión de las y los protagonistas de la información a quien entrevistamos qué tipo de notas estamos cubriendo esto sobre todo nos llamó muchísimo la atención cuando estábamos haciendo el primer ejercicio que justamente iba sobre el universal entonces en la parte de deportes lo que ya habíamos mencionado justamente hay muy poca presencia de mujeres en las notas que se cubren y si se llega a cubrir alguna nota referente a algún atleta o algún deportista que sea mujer lo que pasa es que le damos un espacio muy chiquito por ejemplo en la plana sí se ve representada pero se ve muy muy chiquito entonces cuestiones así son de las que estamos muy muy al pendiente otra cosa que es muy importante es la parte del uso del lenguaje si bien es cierto que nosotros estamos trabajando con medios que son pues muy muy importantes que tienen una presencia a nivel incluso nacional bastante considerable pues sí muchas veces detectamos cuestiones como por ejemplo de sarcasmos o cosas así entonces esto se da mucho y son las cuestiones que nosotros analizamos entonces incluso como son como sarcasmos cosas que están como escritas pero por debajo de la mesa muchas veces aquí es donde también entra como la parte del trabajo en equipo entonces como les mencionaba pues nosotros somos un equipo de tres y también nos está apoyando mucho el profesor Mauricio Ortega entonces muchas veces este pues nos encontramos con que tenemos que platicarlo con otra persona para ver si estamos entendiendo bien entonces eso se da mucho en este equipo trabajamos muy muy de cerca nos reunimos cada quincena para bueno pues a veces para mencionar que fue lo que nos saltó en una manera negativa pero también nos ha tocado encontrarnos con muy gratas sorpresas en las que pues no nos queda más que celebrar como la decisión que toman cada una de las redacciones entonces como ya les ya les mencionaba mi compañera Sandra ahorita estamos trabajando con el Heraldo de México el Universal y el Reforma y bueno aquí también aprovecho para hacer una una invitación a todos los alumnos de la Carlos Septién para que se unan a este equipo de trabajo creo que este es un ejercicio que realmente nos deja mucho a nivel personal y también académico entonces este personal porque como estamos trabajando muy de cerca pues es es indudable que vamos a ser como grandes grandes amigos la verdad es que trabajar con mis compañeras María Elena el profesor Mauricio y también con Sandra ha sido este increíble la verdad es que creo que trabajamos muy bien somos un gran equipo todas somos muy dedicadas a lo que estamos haciendo entonces es un es un buen ambiente que hemos generado en este en este observatorio entonces pues estamos trabajando con estos medios y sobre todo escogimos a estos porque creemos que la la diferencia en las líneas editoriales nos puede aportar muchísimo a este ejercicio ¿no? entonces también tenemos planes de incorporar otros medios o incluso de pues de estar ocupándonos de más secciones ¿no? entonces este para eso necesitaríamos más manos y pues cualquier persona que desee unirse pues es muy bienvenida y bueno como les comentaba pues yo en esta ocasión estoy trabajando con el contenido que saca el heraldo entonces aquí les traigo un ejemplo para que se den una idea de más o menos cómo es este vaciado de datos y en qué nos estamos fijando a su creo que si ven y espero que vean mi cursor en esta parte está como toda a la plana entonces en esta parte que parece una columna vemos esta notita que se llama Huerta aún es candidato entonces más o menos aquí nos explica es una noticia de seguimiento entonces nos explica cómo es que Saúl Huerta a pesar de tener que ya se le recomendó que ya nos esté postulando pues él no presentó su renuncia como se le había pedido entonces sigue siendo candidato por lo menos de manera legal y bueno se hace aquí como hincapié en que tiene pues cuestiones legales que tiene que resolver tiene sobre todo acusaciones de violación a una menor entonces pues esto es de lo que nos informa la nota y aquí lo que estaríamos viendo es primero el espacio que utiliza la nota en la plana el encabezado que lleva quien firma la nota el nombre de la fotógrafa que aquí pues es una fotógrafa afortunadamente y también estas partes que son como muy muy pues es un recurso que utiliza mucho el diario El Heraldo que son como para ayudar a hacer la información aún más más explícita más clara y más como fácil de entender entonces más o menos así es como nosotros trabajamos este este ejercicio y pues les los dejo con mi bueno mi compañera Sandra va a hacer la lectura de la participación de nuestra compañera María Elena que desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy pero vamos a hablar un poco sobre la importancia de tener un ejercicio como el observatorio adelante Sandra gracias y pues justamente Elena no nos pudo acompañar hoy pero también ha sido parte fundamental del equipo y ella pues nos dejó un escrito que ahora vamos a presentar y justo dice bueno ella se pregunta cuál es la importancia de este ejercicio para nosotros y nosotras como periodistas y dice que el surgimiento de estos espacios desde la academia es una oportunidad para evaluar cómo están abordando los medios de comunicación las distintas realidades presentes en nuestra sociedad y de qué manera dan a conocer la audiencia a los movimientos sociales como el 8M que les mencionábamos hace un rato y el 9M este observatorio este observatorio es una herramienta para documentar y visibilizar la posición de desigualdad de género que se presenta en los medios de comunicación además de ser un espacio propositivo de formas y modelos que contribuyan a construir medios de comunicación más equitativos los medios de comunicación al ser creadores de discurso desempeñan un papel importante en la construcción y reproducción de estereotipos de género a través de sus publicaciones si los medios de comunicación no escriben acerca de las mujeres contribuyen a invisibilizarlas apartándolas de la escena pública y si escriben de ellas representándolas solo en sus roles tradicionales de amas de casa damas en apuros o madres que sufren refuerzan los estereotipos de género y normalizan la violencia contra las mujeres una constante que encontramos durante el ejercicio del observatorio es que las mujeres se encuentran subrepresentadas en los medios de comunicación tanto en los puestos directivos de campo y en las historias que muestran hay una resistencia real de los medios de comunicación a presentar las opiniones de mujeres expertas en el amplio espectro de disciplinas en las que se desarrollan es decir constantemente se privilegia mostrar en las notas las opiniones de hombres para respaldar algún tema no es común ver que se entreviste a mujeres expertas en algún campo por ejemplo abogadas especialistas en derecho electoral o doctoras investigadoras y aquí me gustaría hacer una pequeña acotación también en el sentido de cómo hemos observado esta coyuntura electoral esta cobertura también y justamente predominan las voces especialistas de hombres pero en cuanto a mujeres hay muy muy pocas entonces se les considera más como fanáticas como las que llegan a los eventos a alentar a los candidatos y sin embargo la cuestión especialista queda solamente enfocada a el tema de los hombres entonces bueno Mayumi también nos va a compartir un poco más de lo que dejó María Elena Palestino de lo que ha observado sobre esta cobertura gracias Sandra derivado del análisis del observatorio nos damos cuenta de que es un hecho que la mayoría de los medios de comunicación está retratando una realidad a medias no sólo las mujeres son subrepresentadas grupos de la diversidad personas con discapacidad y minorías son ignoradas por algunos medios de comunicación retirándolas así del debate público y es precisamente en el marco de procesos electorales como en el que estamos viviendo actualmente en donde se margina a la mujer no sólo de la escena política sino también de los medios de comunicación quienes no han contribuido a visibilizar la otra parte de la violencia contra la mujer la violencia política en relación de género la cual es minimizada por los medios de comunicación al no otorgarle cobertura suficiente o bien las notas periodísticas acerca de las mujeres en contiendas electorales tienden a minimizar o banalizar la violencia contra ellas por lo anterior el observatorio de medios con perspectiva de género de nuestra escuela puede constituir una herramienta para señalar las deficiencias que tenemos como periodistas al omitir en nuestra práctica la incorporación de la perspectiva de género y un llamado a buscar la información de periodistas especializadas en este campo sin olvidar la importancia de las redes y vínculos que se pueden tender con otros observatorios de medios de perspectiva como el de género como el realizado por el CIMAC que es comunicación e información de la mujer el observatorio de la violencia de género en medios de comunicación o aún los que hacen desde los gobiernos como el observatorio de medios de comunicación en materia de perspectiva de género y derechos humanos del gobierno de Michoacán es importante fortalecer este observatorio para poder incidir en la construcción de medios de comunicación con equilibrio sustantivo libres de prejuicios sexistas y por ende más éticos que realmente contribuyan a visibilizar a las mujeres y para cerrar nuestra participación los invitamos nuevamente a sumarse a este esfuerzo del observatorio de medios con perspectiva de género son necesarias las miradas de quienes integramos la comunidad Carlos Septién García para fortalecer este ejercicio exhortamos especialmente a los compañeros de licenciatura y posgrado para participar en el observatorio a colaborar en estos ejercicios que desde la academia contribuyen a dotarnos de las herramientas necesarias para ejercer nuestra profesión con nuevas y más amplias perspectivas agradeciendo su presencia el día de hoy en nuestra mesa cedo la palabra al maestro Mauricio Ortega muchas gracias muchas gracias Sandra Mayumi muchas gracias y bueno como parte de este esfuerzo de señalar y analizar pero bueno también proponer ya que la crítica sin propuesta pues resulta estéril integrar este diversas actividades con valores en perspectiva de género es una misión a la cual se ha dado cargo la escuela de periodismo Carlos Septién García y en ello la profesora Yolanda Mercado Ángel integrante de la comisión de honor y ética de esta institución y periodista destacada en medios como ABC Radio nos hablará de la importancia de participar en convocatorias en convocatorias relacionadas con la perspectiva de género como parte integral de la formación de periodistas que atienden esta temática de manera responsable e incluyente cedo la palabra a la profesora Yolanda Mercado por favor gracias profesor buena tarde a todas y todos los asistentes a este evento para mí es un privilegio participar en él por el 70 aniversario 72 aniversario de nuestra alma mater la escuela de periodismo Carlos Septién García es una institución reconocida porque a lo largo de más de siete décadas ha formado numerosas generaciones de hombres y mujeres que viven el periodismo con pasión y representan un referente en la inigualable labor de contar historias de manera profesional y ética luego de una trayectoria como periodista vuelvo a sus aulas como docente actividad que me permite retribuir a la escuela algo de lo mucho que me dio como alumna desde luego en este trayecto los cambios han sido significativos y la Septién ha sabido adaptarse a las nuevas formas sin perder la esencia que le da sentido tengo el privilegio de pertenecer a una generación que tiene la fortuna de ser parte de esta transición en cuanto a temas impostergables y de vital importancia para lograr una sana convivencia este año la escuela de periodismo Carlos Septién García formará parte de la primera edición del concurso periodismo universitario con perspectiva de igualdad de género organizado por CIMAD comunicación e información de la mujer la red nacional de periodistas y violeta radio contribuir desde la docencia en esta tarea que involucra a mujeres y hombres por igual es una gran experiencia profesional ya que resulta de vital importancia formar a las nuevas generaciones con visión de género lo que quizá en mi generación como alumna era un tema desconocido lejano impensable en la actualidad se torna necesario e impostergable por esta razón la escuela de periodismo Carlos Septién García reconoce y se suma a las actividades e iniciativas relativas a esta temática compartire con ustedes si me lo permiten experiencias personales en el ámbito profesional para tener una idea del camino avanzado y lo que aún falta por recorrer tenemos mucho que aprender y mucho que dar y mucho que aportar en todas estas temáticas llegué después de cubrir algunas fuentes como reportera llegué muy joven a lo que se consideraba en ese tiempo el top de la cobertura reporteril periodística que es la presidencia de la república pero era muy joven inexperta llegando a un ámbito político con todo el peso que implicaba la presidencia de la república y pues me sentí como un tanto intimidada por ese ambiente al entrar a la sala de prensa de los pinos me reciben con un saludo y un desdén que no me imaginaba que nunca lo pensé me miraron de pies a cabeza y me dicen ¿y tú niña qué haces aquí? entonces me desconcerté porque lo único que tenía que responder fue vengo a cubrir la fuente vengo a trabajar era doble pecado ser mujer y ser joven y además estar en esa fuente específica que la política también estaba relegada para las mujeres pero mi sorpresa fue mayúscula y desencanto quizá porque quienes me dieron esa bienvenida nada cálida fueron compañeras reporteras que ya tenían una larga trayectoria en esa fuente que trabajaban en los llamados medios más importantes todos los medios tienen una importancia una gran relevancia y eso fue lo que quizá marcó un poco ese iniciar mi andar por el periodismo y decir ¿por qué mis compañeras me están haciendo esto? ¿me están recibiendo de esta manera? entonces sí fue como algo que marcó el decir no esto tiene que ser distinto yo estoy llegando y mis compañeras mujeres como yo desdeñan el que yo esté aquí lo cuestionan y lo califican además estar en una fuente política pero ellas también lo estaban y ellas también llegaron alguna vez igual que yo sin tanta experiencia temerosas etcétera y más que en ese tiempo pues la tarea de las mujeres estaba acotadas a fuentes como espectáculo sociedad clima era extraordinario estar en política economía en policía irónicamente durante toda mi trayectoria como reportera tuve la fortuna de cubrir todas las fuentes excepto espectáculos entonces y deportes nada más todo lo demás tuve esa maravillosa oportunidad de estar ahí entonces esto es un ejemplo de lo que puede suceder en este ámbito de lo que nos puede suceder y no precisamente tiene que venir ese desdén de lo masculino de los hombres también hay que pensar un poco y repensar qué hacemos nosotras mujeres para apoyar a nuestras compañeras para decir ah eres nueva ven mirar esto se trata de cubrir de esta manera este es tu espacio y no no fue así desafortunadamente no fue así después de un tiempo como reportera mi jefe confió en mí y me dieron la jefatura de información esto fue un logro que me provocó gran entusiasmo desde luego era un reto era una nueva responsabilidad pero se quedó también inquietante porque voy de nuevo a mi primera junta con mi cargo y muy feliz y llego y un mundo masculino rodeada de directivos productores conductores reporteros y redactores la única mujer sentada en esa sala de juntas entonces algo me decía que eso no era lo idóneo que se necesitaba más presencia femenina en esos espacios que bueno estaban alejados de mi labor yo no podía decidir quién conducía quién producía etcétera sin embargo a partir de ese momento me puse como propósito o como uno de mis propósitos en mi labor como jefa de información hacerlo diferente y librando algunas resistencias con apoyo de otras personas que confiaron en mí logré conformar una plantilla equilibrada de reporteros y reporteras redactores y redactoras ya no era cuando menos en mi ámbito de competencia un mundo exclusivamente masculino y bueno es necesario reconocer que de ese tiempo a la fecha sí hemos logrado avances significativos sin embargo la realidad nos obliga a redoblar esfuerzos y la educación superior con perspectiva de igualdad de género es una ventana hacia un panorama diferente para mujeres y hombres que se dedican y que nos dedicamos al periodismo y en este día tan especial para todos y todas quienes formamos parte de la escuela de periodismo carlos serpín garcía con respeto las invito y los invito a reflexionar sobre toda esta temática a modificar esquemas y desde su espacio hacerlo diferente para bien muchas gracias y cedo la palabra al maestro mauricio ortega profesora yolanda muchas gracias bueno para cerrar antes de comenzar con las preguntas bueno un pequeño mensaje sobre que digamos sea como colofón sirva como colofón para esta mesa para este ejercicio para este tipo de ejercicios que estamos llevando a cabo aquí en la escuela de periodismo carlos septién garcía bueno desde su fundación el 30 de mayo de 1949 esta escuela ha fomentado precisamente el respeto a los valores que enriquezcan la formación con integridad responsable al profesional de los medios de información pero también al ser humano comprometido con la sociedad a la que finalmente se debe en la actualidad la urgencia de hacer efectivo en la praxis el reconocimiento a la igualdad y a la equidad sustantiva que no es lo mismo hay que saber distinguirlo es promovida al interior de la comunidad que conforma esta institución los principios son integrados al diario menester del aula en reciprocidad con la misión primero de fomentar su conocimiento para así reconocer las más nobles virtudes hoy ya ineludibles en el entorno vigente dentro de las acciones que la escuela ha implementado con asertividad se encuentra la capacitación constante de su personal y alumnado con la finalidad de garantizar la cultura de respeto dentro de su ambiente y en todas sus modalidades así surgen también mecanismos como el que acabamos de escuchar por parte de nuestras compañeras el observatorio de medios con perspectiva de género y la comisión de honor y ética de la cual tengo el honor de formar parte y de aprender de la profesora Yolanda Mercado congruente con su misión de formar especialistas de la información con espíritu humano y social esta escuela se presenta nuevamente a la vanguardia al cimentar virtudes y principios dentro de su comunidad que desde siempre la han caracterizado y han satisfecho la noble labor de esta institución decana de periodismo en México muchas gracias y bueno a continuación iniciamos el espacio de preguntas que la audiencia quiera realizar para nuestras compañeras y para un servidor bueno a mí me gustaría que me no pues agradecemos que el periodismo se ha visto beneficiado por la participación de mujeres aún hace falta abrir espacios que consideren que se consideraban anteriormente exclusivos de hombres y pues ampliar los horizontes en una profesión tan benéfica como es el periodismo no sé si alguno de los miembros de esta mesa tenga algo más que opinar Sandra me parece que querías comentar algo por favor sí una sería para nuestra invitada Ixchel sobre la cuestión de cómo se cubre y mencionaba ella como esta diferencia entre los contenidos generados por reporteras o reporteros o por periodistas hombres o mujeres y si has notado como esta distinción entre cuando es una mujer quien genera esos contenidos creo que por acá algo hemos notado nosotras desde este ejercicio de observación pero nos gustaría también saber cómo lo percibes tú desde tu ejercicio cotidiano sí muchas gracias por la pregunta totalmente es distinta porque la estructura educativa la cual nosotros nos hemos enfrentado como mujeres nos hace cubrir este tipo de notas de forma distinta por ahí están las periodistas de a pie al principio eran puras mujeres y ellas justo son de las pioneras que impulsaron el periodismo de investigación en este país y además el periodismo de contar las historias de las víctimas no del estado no del gobierno no de estas grandes instituciones sino de las personas y en una manera como muy cercana muy sensible sin criminalizar sin violentar justo un trabajo colaborativo con las propias víctimas para informar sobre lo que les estaba sucediendo y eso lo impulsaron y lo siguen impulsando mujeres y también creo que hay muchas mujeres en los medios de comunicación que están tratando de sacar y todos los días proponen temas que los hombres muchas veces no ven por la misma estructura a la que me refiero con la cual fuimos educados y educadas igual con lo que mencionaba hace un momento la profesora Yolanda sobre cómo las mujeres en el medio tampoco nos apoyamos creo que eso también está cambiando o sea creo que también ahí el problema es que a nosotros nos educaron para competir y entonces también ya estamos rompiendo con eso entonces sí creo que la visión de las periodistas en este momento es muy distinta a las periodistas en otros en otros momentos y además nos estamos ganando a pulso los espacios porque contamos esas historias que nadie está contando pero esas historias también le interesan a la ciudadanía entonces vemos ejercicios como un podcast de La Silla Rota que trata sobre solo temas de mujeres cómo ha ido creciendo en la audiencia creciendo y creciendo en la audiencia porque hay personas allá afuera que quieren escuchar sobre estos temas ¿Alguna otra pregunta que pudiera surgir? Bueno yo tengo una Excel que hacerte si pudieras comentarnos así valores muy puntuales que tengamos ahora que pues ya tomar como nuestros para un periodismo precisamente más incluyente con perspectiva de género valores en el día a día desde la academia y también en los medios de información algo que nos pudieras comentar digamos para esta transición en la que pues ya tendríamos que estar bastante avanzados En principio creo que lo más importante es que estas este trabajo lo hagan las propias mujeres o sea yo sí creo que ese espacio tiene que ser este impulsado por mujeres porque por más hombres aliados que nos acompañen en estos procesos nunca les ha tocado vivir lo que a nosotros nos ha tocado vivir yo no soy yo no soy una mujer feminista separatista sí soy una mujer feminista no lo soy no soy separatista en principio porque tengo tres hijos y vivo con una pareja binaria hombre aún así con todo eso yo sé que el contar las historias de las mujeres y buscar romper con estas estructuras tienen que ser hecho por mujeres y lo que lo otro que agregaría es nosotros no les no le estamos dando la voz a las víctimas o a las mujeres que sufrieron violencia o a las mujeres o a las mujeres a las cuales queremos entrevistar nosotras para tener realmente esta perspectiva no solo de género sino también de igualdad en el caso de la comunidad LGBTTQ+, nosotros estamos sirviendo como enlace como vínculo pero que ellos y ellas sean los protagonistas que eso nos pasa muchísimo en el periodismo que el periodista quiere ser él o la protagonista y la verdad es que el punto número uno es tú no eres el protagonista o la protagonista el protagonista o la protagonista es de quien estás contando la historia y por eso se tiene que respetar a pie y puntillas lo que la persona te quiera contar también tenemos estos vicios en el periodismo en los cuales nosotras queremos a fuerza sacar la nota en un país donde está total absolutamente rodeado de violencia las periodistas y los periodistas tenemos que tener esta sensibilidad de entender el momento en el que la víctima te quiera contar lo que le sucedió y en el momento en el que no te quiera contar y nosotros hacernos un pasito para atrás como periodistas que somos de un país con más de 250 mil personas muertas por la violencia y con más de 80 mil personas desaparecidas o con 11 mujeres asesinadas diariamente al final creo que es muy importante el no criminalizar no revictimizar no publicar estas fotos horribles de los feminicidios y aún cuando tú no seas el editor o el jefe del periódico por lo menos hacer o señalarle a tu jefa o a tu jefa que eso está mal o sea el publicar esa información está mal yo tengo una pregunta Ixiel estamos en dos etapas diferentes son cuestiones quizá en algunas veces generacionales temas generacionales te quiero preguntar cuál es tu visión de experiencias como las que me tocó vivir a mí que ya les narré durante mi intervención que ha mejorado de ese tiempo a la actualidad qué falta por hacer y qué proponemos o cómo hacemos las mujeres para ser parte de continuar ese cambio porque creo siento que no todo ha sido malo no todo ha sido no tan idóneo como pretendiéramos pero ¿cómo ves tú que ha avanzado esto? ¿y qué falta? sí totalmente no estamos como estábamos en el 2000 cuando 2001 que yo entré a trabajar el periódico Reforma esa generación de periodistas y esa generación de medios se ha visto rebasada en principio porque las audiencias están empezando a consumir otro tipo de información y entonces los medios han tenido que modificar nosotras no habíamos visto no nos tocó vivir hasta que sucedió en esta generación como una periodista mujer era la la que la anfitriona del prime time en Televisa que es Denise Merkel eso a nosotros no nos tocó siempre fueron hombres y eso es porque hemos roto con esos esquemas y los propios medios de comunicación se han dado cuenta que tienen que hacer esos cambios si quieren seguir teniendo audiencias sobre todo ahora con la diversificación de medios y sobre todo ahora con la diversificación de las redes sociales donde muchísima gente dejó de consumir medios tradicionales de comunicación y se volcó a los medios en internet también creo que es muy importante mencionar la red de mujeres periodistas si ustedes van a alguna manifestación no solo a las manifestaciones feministas si ustedes van a alguna manifestación van a ver una red de fotoperiodistas juntas entre ellas colaborando pero también cuando hay agresiones defendiéndose pero también visibilizando el trabajo de unas y de las otras olvidándonos de esta cosa de la que nos enseñaron no solo los medios de comunicación sino en general como mujeres de la competencia yo sí creo que las cosas han cambiado y han cambiado mucho y creo que es gracias a que nosotras nos estamos uniendo y que estamos rompiendo con esas estructuras y que la audiencia nos está ayudando porque la audiencia está a vida de consumir esto y de darse cuenta que está bien que una mujer narre la final de la Champions y entonces va a haber muchas mujeres allá afuera defendiendo a Marion Reimers si hay muchos hombres atacándola entonces creo que esto es lo que ha cambiado y las generaciones están cambiando todavía nos falta mucho trayecto empezando porque los directivos de los medios de comunicación permitan que sean mujeres ¿no? hay un punto en el que si eres mujer y en etapa fértil de tu vida ya no puedes pertenecer a estos puestos directivos en medios de comunicación porque las mujeres se embarazan y entonces resulta que las mujeres somos las que tenemos la obligación de todo el tiempo estar con nuestros hijos y no los hombres entonces todavía faltan esos esos caminos todavía falta mucho por luchar en contra de la cosificación de las mujeres periodistas en los medios de comunicación estos espacios donde te ponen minifalda y te ponen escote para que llames la atención de la audiencia pero vamos vamos por ahí y la verdad es que creo que de verdad la audiencia nos ha ayudado mucho bueno pues creo que una última tenemos tiempo para una última pregunta y pues te la haré yo entonces quisiera preguntarte tu opinión sobre la participación de hombres en ejercicios como este que es el observatorio este pues ahorita somos un equipo de puras de puras mujeres nada más está el profesor que nos acompaña entonces ¿tú crees que los hombres pudieran tener una aportación muy importante para un ejercicio como este? yo creo que pueden ser partícipes sí pero yo no creo que tengan que ser quienes dirigen estos este tipo de ejercicios al final no todavía no hay una estructura mental de ellos para darse cuenta de cómo se ejercen estas violencias y cómo son parte de estas violencias o cómo son parte de estas estructuras también los hombres están en un proceso los hombres no pueden ser feministas lo siento el feminismo es de mujeres los hombres pueden deconstruir el machismo que llevan dentro y pueden trabajar contra ese machismo que llevan dentro pero les falta mucho ¿no? y más en un país como este entonces yo yo considero que la opinión de los hombres es muy importante pero en los temas de mujeres quienes mandamos somos las mujeres ¿por qué? porque no hay un hombre que le haya tocado sufrir la violencia que nosotros sufrimos la desigualdad que nosotras vivimos y ese chip hace que las cosas cambien ¿no? entonces yo sí creo que es muy importante que si quieren participar o quieren aportar cosas está bien pero al final las que toman las decisiones y las que implementan esta metodología son ustedes porque conocen porque lo han vivido y porque eso ellos no lo van a vivir o sea por más que quieran no lo van a vivir y yo ahí incluiría en la parte de género también incluiría la comunidad LGBT y QMAS o sea yo sí creo que las mujeres trans son de las personas más violentadas en este país y no estamos volteando a ver eso o sea si hay este tipo de este tipo de observatorio se tendría que ampliar ¿no? los medios de comunicación hablando de o sea y cómo hablan y cómo muestran a las mujeres trans por ejemplo es un tema tototototote aparte el cual también debería de incluirse en este tipo de ejercicios pues muchas gracias Ixchel muchas gracias y precisamente con lo que tú comentas invitamos precisamente a la comunidad a que se una este ejercicio el año pasado bueno había también personas del género masculino trabajando compañeros que la verdad no me dejarán mentir trabajaron bastante bien en coordinación con las compañeras y bueno ahora son tres mujeres y quienes están dirigiendo y ahora sí que coordinando este este trabajo y lo están llevando a muy buen cauce por lo que extendemos la invitación saludamos también a María Elena que tuvo alguna dificultad y no pudo no pudo estar con nosotros pero bueno afortunadamente entregó su trabajo y regresamos entonces con Claudia Angélica por favor muchas gracias así es muchas gracias tanto a Mayumi Sandra Ixchel y a los profesores Mauricio y Yolanda por acompañarnos en esta mesa en este debate que se realizó el día de hoy acerca de géneros sin duda alguna también hay que hacer gran énfasis en de que el periodismo también tiene que ver con códigos de ética y de humanidad y sobre todo hay que llevarlos al pie de la letra creo que no solamente se tiene que decir que tenemos valores sino también pues demostrarlos y enaltecernos como institución y bueno pues ahora después de de esta ponencia del quehacer periodístico pues vamos a empezar con otra parte de este evento y es que el esfuerzo y la dedicación se tienen que reconocer y bueno pues vamos a reconocer aquellos periodistas que llevaron a cabo su labor y desafortunadamente fallecieron en el camino para ellos y ellas nuestro cariño y aprecio agradecimiento por el loable trabajo que realizan esto es In Memoria Bueno muchas gracias hubo un pequeñito problema pero bueno también entregamos reconocimiento de manera digital a Ichel Cisnero Soltero gracias por acompañarnos de verdad es un honor tenerte en este aniversario número 72 de la Escuela de Periodismo aquí se puede ver el reconocimiento de verdad muchas gracias gracias por acompañarnos No muchísimas gracias a todas y todos por invitarme este y por acercarme a esta no solo a esta plática sino se nota que hay una renovación en la institución en la cual yo estudié y eso me da mucho gusto y mucho orgullo que mujeres como ustedes estén empujando esto gracias con esto terminamos nuestra mesa de debate no solo a esta no solo a esta